hola chicos y chicas bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso pues toca el resultado del esplacés esplacés que bueno que ayer participamos en directo y según mi a ver esto ya sabéis que esto funciona según el baremo el baremo de todos no pero según mis partidas después estaba a 50 50 ganamos y perdíamos o sea mitad y mitad vale yo estaba en el equipo caliente así que vamos a ver cuál es el resultado a ver qué tenemos por aquí estamos eso pues mitad y mitad según podéis verlo en directo así que vamos a ver cómo ha ido el resultado por ahí no sé por qué te digo 50 no 50 50 porque a veces gané unas poquitas más que tal pero por ahí andaba por ahí andaba a ver antes de dar las noticias de la serie debemos hablar con algo muy importante los llegan los resultados del festival me refiero vale votos a ver por votos yo creo que gana caliente porque yo creo que así todo el mundo quiere desayuno caliente aunque no siempre se puede desayuno el caliente a ver por votos vamos allá tatatata tata 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 hay 53% versus 47% a ver muchos presionen el desayuno caliente pero no pueden por tiempo por tiempo o lo que sea otros presionen el frío directamente unos cereales y bien aprobó bueno pues está ganas por votos El caliente En este caso, pues el que habíamos escogido Cristina y yo Pues bien, y ahora pasemos a la parte Que nos importa, de verdad No solo la propiedad de vivir el Kling A ver, victorias, vamos allá Yo prácticamente de las partidas que usé Que jugué eran individuales Jugué un par de grupos, pero prácticamente todas eran individuales Veamos con qué equipo ha ganado más combates A ver Individual, equipo Vamos, vamos Retroble de tambor ¡Huala! ¡Huala! O sea, individual 51% para caliente 49% Para Frío Y en equipo, el 49% Para caliente y 51% Ya dije que iba a estar Muy igualado O sea Se escucha por ahí Cristina Pero si está en nuestro equipo Si está en nuestro equipo Es igual pero es Tonko Que siempre está ganando Perla O sea, se ha ganado nuestro equipo Y bueno, pues eso No me lo puedo creer ¿Quién lo iba a decir? En fin Casi hemos terminado Ya solo nos falta Versus todo final Ah, ya se sabe Equipo ganador de este festival Es... Hay que intriga Por poco Pero ahí lo tenemos Ahí lo tenemos 2 a 1 Chan, chan, chan Dayu Pues ahí está Victoria Victoria Es que no hay nada como el calor De una victoria No es justo Un desayuno caliente Da el doble de sueño ¿Cómo que no es justo? Ya no recuerdas las reglas del festival Entonces tendré que madrugar más Para que me dé tiempo a desayunar A lo mejor tendrías que pensar En irte antes de dormir Para ti es fácil decirlo Se ve que derrota Que la derrota te ha dejado fría Bueno, pues eso Bien, recordad en la plaza Para recoger los premios Bla, 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 bla Chistos malos Chistos malos Bueno, pues nada chicos Ahí está Resultado de... Del desplazés ¿Vale? Al final pues se ha ganado El equipo caliente Pero ha sido muy agolado Ya te digo Que yo ayer en el directo Lo estaba viendo Estábamos ganando partidas Pero también perdíamos partidas Y la cosa estaba muy igualada En tanto Lo que pasa es que bueno Da igual lo que tú hagas Puedes ganar muchas todas Y perder Y perder todas Y ganar tu equipo Porque todo depende De lo que hacen también Todos los demás Pero tú aportas tu granito Y en el granito Que yo estábamos aportando ayer Ya te digo Prácticamente estábamos igualados En victorios y derrotas Pues eso chicos Nos vemos En más vídeos de Spatun Y en más vídeos de Desplacés Adiós